Yo, 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 yo te robado, yo te robado, eh pues, ya, oye, ya mismo a los carabineros, oye, si vinieran a mi hijo me aviséis, si vinieran a mi hijo un pepe, dale, dale, llámale a los carabineros, llámale a los carabineros, tengo los videos que me robaste los cafés, oye, tú me la estás trabajando, yo tengo fin más, yo te robado, no sé, tú pido, ¿por qué no quieres que me gano? Gracias.